Hola chicos, aquí Atadoce con otro vídeo de la serie de gameplays de las clases del Team Fortress. Hoy, como veis, nos toca el piro. Y sintiéndolo mucho no he podido hacer ningún montaje con el vídeo de mid de piro, porque simplemente no existe todavía. Es el único que falta por hacer. Pero bueno, os traigo dos cachos de gameplay. El primero, como veis, es en Granary, capturar los puntos. Y el segundo es en un mapa que se llama... No, me acuerdo como se llama, pero lo pondré en la descripción. Pero bueno. Bueno, a ver, cosas que os tengo que decir del piro. El piro es una clase ofensiva que se sirve del fuego para atacar, es su principal arma. Y como habilidad especial es que es ignífugo, tiene un traje ignífugo y por lo tanto no arde cuando le afectan las llamas de otro piro. Aquí, como veis, no me quedo quemando después de que me mate. O sea, después de que me dé con el lanzallamas. Y bueno, la principal estrategia que hay que seguir con el piro es pillar a los enemigos desprevenidos. Es muy bueno para eso, atacándoles por la espalda y tal, debido a su arma que es de corto alcance. Si vas hacia adelante contra un enemigo no es muy recomendable, porque normalmente tú no le puedes atacar hasta que esté cerca de él y él sí a ti. Entonces, saldrás mal de la situación. Otra cosa buena del piro es que sirve para hacer spy checking, que es el comprobar si hay spies por la zona disparando fuego alrededor, como estoy haciendo yo ahora. Y por eso también es bueno para defender construcciones de los engineers como sentries o dispensadores. Otras habilidades del piro son que, por ejemplo, puedes quemar las flechas de los snipers para que al dispararla cuando dé contra un enemigo se prenda. Y también con el botón secundario puedes hacer una explosión de gas, que gasta bastante munición, pero sirve para diferentes cosas. Por ejemplo, puedes apagar el fuego de tus amigos, que eso está muy bien y poca gente lo sabe. O sea, cuando un amigo está ardiendo tú le haces la explosión de gas y apagas su fuego. Luego, otra cosa para la que sirve esta explosión es para, como se dice, reflectar, ¿no? Bueno, dirigir los misiles enemigos que te vienen hacia ti, hacia ellos. Y puedes hacerlo con los misiles del soldier, con las bombas del demoman y con las bengalas del piro, del arma secundaria, creo que también. No estoy muy seguro de eso, pero creo que también. Otra cosa para la que sirve la explosión de gas es para separar a los medics de sus objetivos. Por ejemplo, si viene un heavy con un medic, tú puedes ir por detrás y separar al medic. Y ya el heavy ya es un blanco más fácil sin medic. ¿Qué más cosas? Vale, como os he dicho, la mejor táctica es emboscar a los enemigos por la espalda. Para ello te puedes hacer servir de las esquinas que te puedes esconder en una esquina y cuando pasen ir detrás de ellos. O, no sé, dar una vuelta por arriba si estás en un edificio o algo así para bajar e irles por detrás y quemarles. Otra cosa que tenéis que hacer cuando manejéis al piro es coger continuamente armas del suelo, ya que el combustible se agota enseguida, sobre todo si estás haciendo todo el rato explosiones de gas. Y te puedes ver en una situación un poco comprometida, como te quedes sin balas en un momento tenso. Bueno, aquí como podéis ver llevo el backburner, o también conocido como dragón en español, que es un arma principal del piro, es un lanzallamas, que su principal característica es que si das a los enemigos por detrás les haces críticos continuamente. O sea, tú pillas a un grupo de enemigos por la espalda y, vamos, te los puedes encargar en prácticamente segundos. Más cosas de este arma es que, bueno, tiene 200 de munición de combustible y la pega que tiene es que gasta 150% más de munición al hacer la explosión de gas. Esto quiere decir que con la munición a tope solo puedes hacer 4 explosiones de gas. Pero bueno, no, tampoco, normalmente no te sueles quedar sin balas si vas recogiendo armas como he dicho antes, así que no es un gran problema. Este arma quita 153,5 de vida por segundo como máximo y con los críticos 460 por segundo. Hace un 10% más de daño y lo único, también la otra pega que tiene es que no hace críticos al azar, o sea, solo hace críticos cuando la espías por detrás, a la diferencia de otras armas que hay veces que, por suerte, haces un crítico. Luego de arma secundaria, como podéis ver, llevo la escopeta, la escopeta normal, la que tienes al principio. Es un arma bastante normalita, lo único que te sirve es por si alguien se está escapando quemado, le puedes disparar desde lejos y matarle, rematarle. O por si te viene alguien de frente y ves que tiene poca vida, pero vamos, que normalmente no suele ser el arma con la que más vayas a matar con el piro. Tiene 32 balas, 6 por cargador y por cada bala dispara, o sea, 10 perdigones, 10 perdigadores. Cada perdigón quita 6 de daño, o sea, 60 en total si le desas con todos. Y por crítico quita cada perdigón 18, o sea, 180 en total. Luego, como última arma, la última, la de melee, llevo el hacha. El hacha está muy bien porque es más efectiva cuando hay un enemigo quemado, o sea, si le quemas y luego le das con el hacha prácticamente lo matas. Quita 65 de daño normal y con críticos 195. Ahí como veis iba a intentar dar con el hacha al heavy ese, pero me mato. Y bueno, ahora voy a comentar un poco lo gameplay porque más cosas del piro no sé qué decir. Hay diferentes packs y bueno, esto es de sets de armas, pero yo no tengo ninguno así que no os lo puedo enseñar. Bueno, aquí es el segundo trozo de gameplay que era de empujar carretillas. En este caso es diferente al del último gameplay que enseñé porque cada equipo tiene su carretilla y tienes que preocuparte de empujar la tuya y de que no empujen la del otro equipo porque si no estás perdido. Y había que llevarla a la cima del mapa, que es como, bueno, había como un ascensor y bueno, ya lo veréis después. Aquí estaban continuamente, ahí estaba nuestra carretilla que si no la empujamos continuamente se cae porque está en cuesta. Y nos estaban emboscando continuamente, tenían sentries por ahí arriba y no podíamos pasar. Entonces estábamos un poco hasta las narices y como veis estaban subiendo nuestra carretilla. Y yo dije, bueno, aquí hay que hacer algo, no puede acabar así la cosa. Y bueno, ya veréis ahora, ahí salgo. Creo que es ahora el momento épico, pero no estoy seguro, a lo mejor no. Bueno, aquí como veis ya estaban defendiendo ya, pero lo habían conseguido subir por la cuesta. Y yo iba tan tranquilo a ver si conseguíamos empujar un poco la otra carretilla. Pero creo que ahora es cuando me matan con la sentry porque es que estaba llenísimo. Arriba estaba repleto de sentries y dispensadores, ahora lo veréis. Mira, hay una sentry, un dispensador, un heavy, un engineer poniendo más cosas. Aquí yo intento quemar la heavy por la esquina, pero me resulta difícil y me voy. Y ahí me mata uno que no sé de dónde salió. Pero bueno, se supone que por ahí estaba mi equipo protegiendo, pero parece que no. Bueno, de este mapa, no sé, la verdad es que es la primera vez que he jugado en él. Todo lo que llevo jugando el Team Fortress, solo me lo he encontrado con él una vez. Y digo, bueno, voy a grabar a ver qué tal sale. Y bueno, ahí veis que había un spy todo el rato disfrazado de engineer, no se disfrazaba de otra cosa y ya le teníamos localizado. Mira, aquí como veis, aquí es el momento emboscada. Primero mato a este que intentaba colar, mato a un spy que se cruza en mi fuego y les pillo por detrás aquí. Y digo, bueno, me voy a poner las botas. Primero mato al medic, luego a este heavy, luego al otro. Y aquí se ha cortado el vídeo, no sé por qué. Y aquí mato seguidamente a un demoman que se cayó no sé a dónde, no tengo ni idea si murió por el golpe, murió por el misil del otro, no sé. Y aquí un medic que iba totalmente solo, digo, bueno, chaval, ¿dónde vas? ¿Qué te crees? Te puedes colar así, nada, muerto. Todo el rato haciendo asistencias a soldiers. Y bueno, aquí otro medic. No sé realmente cuántos medics había en el otro equipo, pero había bastantes. Porque matabas a uno aparecía a otro, matabas al otro aparecían más. Y no es que les diese tiempo a regenerarse, así que debía de haber bastantes. Y bueno, aquí me choco con el engineer y digo, uy, aquí pasa algo raro, no puedo pasar. Al final era un spy que intentaba quemar al medic ese. Le consigo quemar, pero ahí había otro, como os digo, estaba llenísimo. Y yo ahí intentando pegarme lo máximo posible a la pared para que no me diesen las sentries, pero me salió mal. Me salió el tiro por la culata y me empezó a disparar la de detrás y salí disparado. Hay un momento que conseguimos cargarnos las construcciones gracias a un spy que había por ahí que mató a los principales defensores de esa zona. Nos conseguimos colar y acabar con todo. Mira, aquí ya está el spy. Nos conseguimos cargar todas las construcciones gracias a Dios porque era un horror. No se podía pasar por ahí si no. Como veis, nuestra carretilla se había quedado atascada, no venían ya a intentar levantarla. Y digo, bueno, pues podemos retomar todavía. Vamos mal, pero podemos retomar. No es tan grave la cosa. Aquí veis que intento volver a la zona de las construcciones a ver si se había destruido la cosa o no. Empiezo a quemar aquí un... Estaba quemando el dispensador, se cruzó el engineer. Mala suerte para él. Aquí muero. Desgraciadamente ahí estaba el respawn de los enemigos y salían continuamente y nos mataban cuando intentábamos destruir las sentries. Mira, aquí Max Power como Homer. Mira, aquí... Ahí podíais ver como se los estaba cargando ya las construcciones. Las construcciones, no las destrucciones. Y ahí nos empezaron a mover otra vez un piro valiente que nadie lo mataba, no sé por qué. Estaba cerquísimo. Y me lo cargo y bueno... Ahí veis como ha volado un sniper que no sé de dónde coño salió. Creo que lo golpeó un... Un scout con la burla. Y bueno, aquí ya me cargo a este engineer, a la sentry y a este dispensador y ya no quedaba ninguna construcción más. Me mata ese heavy que iba continuamente con la escopeta, no sé por qué. A lo mejor no, no sé. No sé si... No sabía que tenía arma principal o algo así, pero os juro que no lo he visto disparar con el arma principal. Bueno, a mí ese no sé qué intentaba. Intentaba pasar por la puerta del spawn de los otros, que como sabéis no se puede. No puedes entrar en el spawn enemigo a no ser que hayas ganado la partida ya. Y bueno, aquí se empezó a complicar la cosa. Yo me intenté proteger aquí, pero vamos, explotó todo. El Demoman no se hizo volar por los aires a mí, al engineer, al dispensador y a la sentry en un momento. Y en parte fue por mi culpa además, porque empujé las bombas hacia allí, pero bueno, no se lo digáis a nadie. Aquí vemos como el scout intenta, sin resultados, proteger la carretilla. Tengo que saber cómo se llama este modo, os lo juro. Ponedmelo en los comentarios, por favor. No me gusta llamarlo... El modo de la carretilla. No sé cómo se llama. Mira, aquí como veis había un ascensor. Este ascensor subía hacia arriba, hacia una especie... O sea, hacia donde tenía que llegar la carretilla. Y allí explotaba. Entonces creo que solo subía si había alguien, algún enemigo. O sea, como... Como empujar la carretilla, pero con un ascensor. Y ya estaban súper cerca de conseguirlo. Lo bueno es que la carretilla bajaba, así no había nadie. Y nosotros estábamos ahí dándolo todo, pero vamos. Yo me coloqué en los primeros puestos en un momento. Solo con lo que hice antes de la emboscada a los heavies. Y ahí mato a un... Al engineer que os dije. Y yo sabía que llevaba el reloj este que te matan y te haces invisible. Porque ya lo había visto, ya lo había visto usarlo. Y digo, bueno, me voy a poner a hacer spy checking como os dije antes. Y estaba ahí, efectivamente. Aquí pillo a uno. Me intenta lanzar con la explosión de gas, pero no lo consigue. Y muere. Aquí me acorralan. Empiezo a sentirme violado. Mato a ese spy que me intentaba acuchillar. Y digo, venga, va. Que lo conseguimos. Que estamos subiendo. De repente me caigo. Me matan. Me mata ese heavy. Baja el nuestro, sube el suyo. Vamos, yo yo aquí estaba diciendo. No me puedo creer. Con lo que hemos remontado no pueden ganar. Además solo era un piro. Digo, bueno. Aparecerá algún soldier o algo y lo matará. Pero no. No lo mataba nadie. Y de repente se puso otro ahí a subir la carretilla. Y ya dije, buah. Aquí hemos petado. Hemos perdido. Y bueno. Finalmente lo consiguen. Explota todo. Yo salgo corriendo. Intentando huir de los asesinos. Y me mata un spy. Y bueno. No os podréis quejar de que nunca subo partidas en las que pierdo. Porque creo que un 70% de las partidas que he subido he perdido. Pero bueno. Y bueno. Hasta aquí el gameplay de hoy. Y hasta la próxima.